Ya, qué rico. Hoy estamos aquí con nuestro chef Ovidio. Así, Ovidio Méndez. Él nos va a preparar unos camarones a la diablo, ya me enchilé. Qué delicia. Y vamos a tener también un arroz. ¿Sabe qué? Hay algunas veces que luego ustedes, chef, nos preparan cosas muy guau, pero luego hay cosas tan básicas que habemos algunas personas que no sabemos preparar. Bueno, yo sí. El que tiene que poner atención es Lucas. Yo de plano no sé hacer el arroz y batallo, ¿no? Porque uno es solo en la casa, ¿qué le he hecho? Más agua, más que... ¿Cómo está, chef? Muy bien, buenos días. Buenos días. Allá en casita. Bienvenidos a la cocina de estilo de vida y estilo. A mí también me gusta investigar en redes sociales. Cocinar. Sí, y me topé un meme, fíjense, curioso, donde te dice que sé hacer seis tipos de arroz. El quemado, el salado, el batido, el pegado. Entonces, vamos a evitar todos esos detalles el día de hoy con la receta del arroz blanco con elote y los camarones al día. Muy bien, empezamos con el arroz. Muy bien. Uno de los primeros tips para hacer un buen arroz es lavar el arroz. Sí, lo vamos a lavar muy bien y lo vamos a escurrir. Vamos a quitar toda el agua que tuvo de la lavada. Muy bien. Sí, hay muchas formas de hacer el arroz. Esta vez no le voy a agregar nada de grasa. Vamos a hacer parecido al vapor al final. Le vamos a poner la mantequilla. Ah, muy bien. El arroz, chef, no se limpia. Sí, en la lavada. O sea, como el frijol, que uno por uno. Ah, no. Con razón no me salía. Entonces, bueno. Entonces, bueno, aquí no vamos a poner nada de grasa. Vamos a fijarnos por una porción de arroz. Yo lo puse hasta esta rayita del arroz. Que es una taza. Exactamente. Le vamos a poner el doble del líquido. Puede ser caldo de pollo. En este caso, va a ser agua. El arroz se duplica. O sea, por ejemplo, tú haces una taza y se hace dos tazas. Exactamente. Si no tienen una taza medidora, pueden utilizar un vaso. Pero siempre es una porción de arroz por dos de líquido. ¿Sí? Chef, yo siempre ando a las carreras. Qué raro. Que si no tengo cosas que hacer. Y lo que hago, no sé tú qué opinas, es que lo dejo remojando en el agua. O sea, lo lavo, pero lo dejo remojando un rato. Y a la hora de cocinar, se hace más rápido. Ah, sí. Ese tip también es muy bueno. Sí, ¿verdad? Sí, bueno. Ahora, ¿cómo vamos a evitar que quede salado nuestro arroz? Sí, porque una vez cocido ya no lo podemos sazonar, ni quitarlo salado, ni ponerle más sal. Perfecto. Entonces, en nuestra agua le vamos a poner sal y pimienta, ¿no? Ahí en casita pueden agregar caldo de pollo natural en vez del agua o consomé en polvo. Sí. Entonces, vamos a mezclarlo, nuestro arroz, una vez más para disolver el sazón. Y vamos a probar el líquido. A lo que sepa el líquido. Vas a ver el arroz. Vas a ver el arroz. A ver, un poquito. Sí, claro. ¿Puede tomar una cucharita? Sí. Y ahí es donde tú detectas si le falta o le sobra agua. Exactamente. Este es el momento. El sazón. Está muy bien así. Ok. Bueno, quiero que se fijen aquí, no sé si puedan tomar. Ahí está. Ok. ¿Ven que el agua empieza a hervir? Muy rápidamente. Este es el punto, porque yo tenía el sartén caliente. En este punto, que el agua empieza a hervir, lo vamos a tapar, vamos a bajar el fuego al mínimo y lo vamos a contar 15 minutos. Ok. Si no se va a mover, no ocupamos poner más agua, ¿sí? Al contar 15 minutos, ya nada más vamos a destapar y agregar nuestro arroz. Cuando se revuelve, ¿es cuando se bate? Exactamente. O sea, es que hay muchos, ¡ay, déjame lo muevo para que esté más rápido! Ahí es donde luego se se va. Ese es el error, uno de los errores más frecuentes, ¿no? Que lo estamos haciendo. Ah, entonces no lo voy a debatir ni nada. Nada, así tal cual lo dejas. Entonces, el arroz tiene mucho almidón, entonces al lavarlo le tiramos ese almidón y si no lo hacemos, pues se nos va a apelmazar, no se aplasta. Por eso hay que lavarlo. Entonces, este arroz va a quedar muy esponjado, al rato lo van a ver. Y lavarlo es nada más agua, ¿verdad? Pura agua natural. Exactamente, agua natural. No de jabón ni nada. No, no, nada. Pura agüita. Sí, porque lo voy a hacer hoy en la casa. Voy a llegar a limpiarlo. Voy a hacer una transmisión en vivo y voy a... A ver, es cierto que aprendió Lucas muy bien, me parece perfecto. Bueno, entonces, esto ya no lo vamos a mover, 15 minutos y les voy contando la receta de los camarones a la diabetes. Sí. Es una receta muy fácil, muy sencilla y muy sabrosa. Sí, es una receta, pues, de la abuela. Ándale, ¿cuántos no? Decíamos, mamá, cocíname la receta de la abuela, por favor. No, fue secreto familiar, no, 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 no. Ándale. A ver, vamos a ponerla. A ver. Aquí está. Camaróncito. Los ingredientes que vamos a utilizar es el camarón. Camarón crudo. Con cáscara, porque a mí me gusta estar comiendo y de repente estar ahí chupando los dedos, ensuciarme. Muy bien. Salsa de botella, la que ustedes prefieran, ¿no? Salsa katsu. Ok, para darle el sabor dulcecito. Exactamente. Ajo. Ajo, ¿no? Y mantequilla. Muy bien. Más al ratito que ya vaya estando nuestro arroz, lo que vamos a hacer es licuar la katsu, la salsa y el ajo. Tengo hambre. Cada vez que pasa, Claudia, me da más hambre y con este calor, pues bueno, ni se diga. Con este saborcito. Bueno, a ver, vamos a seguirle, chef. Ya estamos por terminar. Ya nuestro arroz, ya consumió todo el agua, ya está. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a destapar y agregarle un poco de mantequilla. Esto es lo que vamos a hacer. Ok. ¿No? ¿Cuánto le pones? Una cucharada. Una cucharada. Son aproximadamente 10 gramos y vamos a incorporar nuestro elote. Ok. Vamos a tapar un minutito más. ¿No lo revuelves la mantequilla? No, ahorita se va a derretir y al final revolvemos. Muy bien. Muy bien. ¿Mientras? Vamos con los camarones a la diabla. En lo que estaban platicando allá nuestras compañeras, ya licuamos la salsa con el ajo, tenemos la mantequilla, vamos a poner mantequilla y aquí vamos a dorar los camarones. La mitad de la mantequilla. Sí, es como media barra. Media barra. Ok. Muy bien. Entonces vamos a esperar que derrita. Vamos a incorporar. La ventaja de este platillo, chef, es que se hace de volada los camarones. Es correcto, en dos minutitos ya está. O menos. Sí. Entonces el camarón con tu y cáscara nada más lo abrimos. Lo limpiaste y le quitaste la... La venita. La venita. Sí. Entonces vamos a ponerlos en el sartén. Y puede ser con cáscara o sin cáscara. Ahora sí que con gusto al cliente. A mí no me gusta la cáscara, entonces yo sí se la quito. Exactamente. Yo sí. Sí, a mí sí me gusta ensuciar la venita. Sal, pimienta. Sal, pimienta. Y la venita esa rara que trae. No, esa también siempre se la quito. Siempre, siempre. Y vean, de volada está cambiando de color. Sí, entonces una vez que cambiaron de color mis camarones, en este punto vamos a añadir nuestra salsa, ¿sí? A que de un ligero hervor y ya tenemos listos los camarones. Ahí combinaste la salsa de tomate con la salsa... De picote y el ajo. Es correcto. La cápsula con picante. Es correcto. Y el ajo. ¿Ya viste comerciante? Entonces, en lo que hierve nuestros camarones vamos montando nuestro plato. ¿Qué les parece? Ok, vamos emplatando, muy bien. Entonces ya está el arroz. Ok, aquí el arroz, ya nada más lo vamos a mezclar. Ok. ¿Sí? Vean cómo se ve de esponjoso, no se recreció. Nada, no se pegó. ¿Vio qué cosa tan divina? Igualito. Tenemos que verlo, ¿eh? Igualito. Nos pasa en la tarde una grabación. Aquí en el plato, con ayuda de una flanera, vamos a poner nuestro arroz. Muy bien. ¡Wow! ¡Qué bonito! Vamos a poner, si quiere, un tantito para atrás para que no se vaya a salpicar. Sí, porque trae vestido blanco y no queremos tragedias. Muy bien. ¿Verdad? Ok. Vamos a acomodar los camarones. Oye, rapidísimo, ¿viste eso? Sí. Yo soy así, ¿eh? Yo soy de cocina. ¿Y qué tal huele, Alma? Delicioso. Oye, Saray y Claudia, vengan para acá. Vengan para acá. Muy bien, ahorita vamos a probar todos estos camarones deliciosos, plato sencillo, rápido, fresco, para estos días. Ya nomás lo decoran. Y bueno. Muy bien. Mira el rábano, andaba cortando rábanos. O como decían en el rancho, andábanos cortando rábanos. Las abuelitas encurtidas. Y bueno, pues entonces, mientras, ya vamos a continuar con Vida de Estilo y Panorama Laboral. Los datos, chef. Ah, ok. Facebook, Ovidio, MV. Muy bien. Y el celular, 877-149-4688. Cursos, dudas, cualquier cosa, ahí pueden localizarlo. Claro. Gracias.